Comentándoles sobre el avance de la app de Litro por Litro, fueron 41 mil descargas de la app la semana pasada, todas fueron por Android, seguimos solamente disponibles en Android en el sistema IOS, estamos esperando que Apple lo apruebe, esperemos sea ya a la veredad para que también esté disponible en este sistema. Y como buena noticia ya recibimos 174 denuncias por medio de la app, de las cuales el 47 por ciento son denuncias sobre estaciones de servicio que no dan Litro de Litro, 9 por ciento porque no había coincidencia en el precio que se anuncia y el precio que se cobra, 7 por ciento porque limitaban la venta de combustibles y un 6 por ciento porque aumentaban injustificadamente los precios. Ya estamos dando seguimiento a todas las quejas a través de la app. Muchas gracias, buen día. El servicio son 41 mil descargas y ya utilizadas como denuncias son 174, las denuncias ya formalmente presentadas y que les estamos dando desahogo. Esto irá creciendo conforme mayor cantidad de consumidores de mexicanos vayamos descargando la app, como también estaremos haciendo una verificación especial en los estados que representan los márgenes más pequeños por instrucciones del señor presidente.